Hola, muy buenos días. Hoy 19 de mayo del 2024. Me nombre es Mario Carrillo Durán. Como siempre, les mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este subcanal y seguidores de los Grandes Maestros. Este video que voy a subir es para que puedan entender el juego que tienen las élites o el juego que tiene el Cerro de la Oscuridad. Al decir que ya se encontraron y han subido y he visto fotografías de un avión de Malasia, pues quiero decirles que eso es fake, que eso es mentira. El avión de Malasia está en un lugar donde nadie lo puede encontrar y nunca lo van a poder encontrar. Entonces, ese avión tuvo que hacer raptado por los hermanos de otros mundos. Eso lo tuvieron que llevar. La mayoría de las personas no saben por qué desapareció ese avión y otros que han desaparecido. Miren, se han llevado ciertas personas que han estado en peligro y que son personas que se eligieron para poder dar un mensaje y traer un mensaje antes de que empiece todo el desorden que está haciendo el Cerro Oscuro. Ok, les voy a explicar una pequeña explicación sobre el plan que tiene el Cerro de la Oscuridad en todo esto. Entonces, miren, todos estos le llaman experimentos, experimentos sociales. A ver qué reacción tiene la gente. El avión de Malasia fue raptado por seres de otros mundos y por ahí está ese video. No creen que lo grabó ningún satélite, ningún avión que iba a un lado y lo pudo grabar. No. Ese video inclusive lo grabó una de las naves de los maestros o de otros maestros de otros mundos para que pudieran saber qué fue lo que pasó con ese avión. Por eso se le miran tres esferas dándole vuelta y desaparece cuando antes de entrar a las nubes otra vez. Entonces, lo que la mayoría de las personas no saben es que en ese avión de Malasia iban unos pasajeros muy especiales que eran científicos y que son los que iban a implantar el microchip y que iban a hacer su primera demostración para poder implantarlo. Lo que la mayoría de las personas no saben es que ese microchip no era ni para comprar ni para vender. Todo eso se lo han inventado estos seres. Lo que pasa es que el microchip es como un grano de arroz, pero tiene la mitad de mercurio y la mitad nanotecnología para que pudiera ese chip recibir las ondas magnéticas. Por eso es de que hicieron las antenas 5G y en todo Estados Unidos y casi en todo el planeta Tierra empezaron a instalar estas cosas, antenas. Pero en realidad son unos radares que iban a mandar una onda electromagnética por todo el planeta Tierra. Entonces, esa onda electromagnética y todo aquel que tuviera ese microchip les iba a estallar dentro de la mano, pero esto es lo que iba a pasar. Cuando el anticristo o los seres oscuros se dieran cuenta que ya estaba yo aquí, entonces es cuando iban a hacer esto, activarlo. Por eso es de que están haciendo ahorita la guerra. Por eso muchas de las personas no saben en realidad la profecía y no saben interpretarla. Entonces, ese microchip que le iban a poner a las personas no era ni para comprar ni para vender. Eso fue otro truco o desinformación de ese ser oscuro. Lo que pasa es que el microchip sí tiene la información de cada persona, pero el problema de la humanidad es que no sabía que al ponerse ese microchip al ser, por decir así, como les digo, mandado esa señal que ellos pusieron en todos lados, esas antenas, para que llegara esa radiación y el microchip explotara dentro del cuerpo. Entonces, el mercurio iba a entrar en su sangre y se iba a empezar a envenenar toda su sangre. ¿Me entienden? Eso es lo que tenían planeado con toda la raza humana. Entonces, por eso fue que raptaron ese avión de Malasia, para que no se hiciera estos estragos con la humanidad, con la inocencia de las personas, que creyeron y con todas esas cosas que ponen en las televisoras, que el microchip para comprar y todo eso. Todo es una mentira. ¿Me entienden? En realidad la marca de la bestia no es el microchip. La marca de la bestia es el signo del dinero. El signo del dinero. Porque todos los que tienen el poder, fíjense muy bien todo lo que hacen, Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Putin? Tiene el poder, es uno de los hombres más poderosos y más ricos. ¿Y qué hacen con el pueblo? Viven del pueblo, explotan al pueblo. ¿Me entienden? China, lo mismo. Estados Unidos, lo mismo. Japón, Irán, todos hacen lo mismo. Usan al pueblo para poder hacer armamento con el dinero del pueblo. ¿Me entienden? Porque no tienen la capacidad de decir, oh, Estados Unidos tiene un barco nuclear, pero lo va a llenar de comida y lo va a llevar a África, o lo va a llevar a otro lugar. No. Tienen barcos atómicos para ir a bombardear otro país. ¿Me entienden? Para eso es lo único que trabajan, para hacerse la oscuridad. Entonces, la marca de la bestia no es el microchip. La marca de la bestia es el signo de peso. Porque todo aquel que tiene el dinero y que es poderoso pasa por encima de su hermano. ¿Me entienden? Por eso es de que no quieren que sepan en realidad la verdadera historia por qué los gobiernos gobiernan de esta manera, con violencia. Por eso les digo, cuando salieron los gigantes que tomaron un cuerpo y salieron a la superficie, tenían un cuerpo y salieron a la superficie, salieron con esta asignatura. Ellos, gobernar o destruir. Por eso tienen la herencia esa de todos sus seguidores, reyes y todos los que están en contra del propio hermano, que los roban, se convierten en asesinos, narcotraficantes, todo lo que tienen. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque son seguidores de él y él les implanta todo eso en la cabeza. ¿Me entienden? Pues es un chip que tiene. Es un virus. Entonces, el virus entra por aquí y por aquí. El virus ambición. Entonces, ese avión de Malasia fue raptado para que no implantaran ese microchip porque iban a matar a toda aquella persona que tuviera ese microchip. Ahora, se dice que si no tenían el microchip no iban a comprar ni vender. Eso es mentira. A ver, ¿por qué cuando alguien quería entrar a una tienda a comprar, si no tenían máscaras no podías entrar ni comprar ni vender? ¿Me entienden? Todo es un show que tiene ese amigo, el cero oscuro. Pero todo eso nosotros lo vamos a bloquear, vamos a quitar todo ese poder. No van a poder asar las bombas atómicas, no van a poder hacer nada. Lo que sí tiene planeado es de que todos en su enojo quieran arrojarse las bombas. Sí las van a arrojar. Pero ahí es donde van a conocer mi ejército. Y van a saber en realidad quién soy. Y dicen que yo soy sabe qué, que soy lo otro. ¿Me entienden? Entonces, ese día van a saber. Si es que empiezan antes. Pero hay una fecha límite que está por suceder. Y esa fecha límite la conozco yo y otras tres personas más que sabemos el día en que va a ocurrir. Por eso les digo, y se los voy a volver a repetir. Les voy a decir y les voy a dar las cuatro claves cuando se aparezcan los extraterrestres. Para que ustedes tengan un conteo en su mente y tengan un conocimiento. ¿Por qué no aparecernos un día nublado? ¿Por qué no aparecernos a la una cuando la luna y el sol y la tierra se alinean a la hora del cenit? Por ejemplo, al otro día de oscuridad. Que se les llama como el 8 de abril que pasó. Que es cuando la luna se marcó el eclipse. Que fue el último eclipse. Porque ya estamos cerca para empezar. Entonces, o cuando se oigan tropetas en el cielo. ¿Me entienden? Entonces, todo eso, en esas señales, es cuando van a conocerme y van a conocer mi ejército. Mira, todo el cielo, absolutamente todo el cielo, todo, todo el cielo está lleno de naves. Pero están en otra dimensión. Y por eso no la podemos ver. Pero todo el cielo está lleno de naves. Entonces, 4 o 5 metros hay millones y millones de naves en toda la tierra. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que el ser del oscuriano quiere que sepan todos. ¿Me entienden? ¿Por qué creen que les digo? Ahí está el video donde se mira que se raptan ese avión. Pero se dejó esa huella para que ustedes miraran cómo es que desapareció ese avión. Y ahora traen por ahí, dicen que los satélites no existen. Que el Starling de los Moss y todas esas cosas, nada. Ningún ser humano tiene ese poder. Han tratado de tenerlo, pero están limitados. ¿Me entienden? Entonces, mis queridos hermanos, también quiero contarles el por qué se hablaba de un atentado en Nueva York con bombas atómicas. Y por eso Alberto Canosa siempre los ha alertado diciéndole, van a verlo que en tal día van a dar un toque de queda y van a tener una práctica en Nueva York sobre un ataque nuclear. Es que él está siguiendo su plan. Ahora yo les digo, ¿ustedes por qué creen que desapareció el avión de Malasia? El submarino ARA San Juan de Argentina. Ese submarino desapareció también porque el ser de la oscuridad o Alberto Canosa, por ahí está un video donde un alto rango militar o de la marina dijo que habían recibido una llamada de Alemania. ¿Me entienden un poquito? Por ahí está el video, yo lo miré. Entonces, el submarino ARA San Juan lo prepararon y le metieron bombas atómicas, dos bombas atómicas. Y de ahí las iban a lanzar a Nueva York. Entonces, por eso fue que también desapareció ese avión. Se lo llevaron mis hermanos. Por eso hacen el chisme de que no saben dónde está, que es la mejor, que es la compresión, que explotó y que no saben dónde quedó. Todas esas cosas. No. Esos submarinos están en unas ciudades, en el agua. Son dimensiones. ¿Me entienden? Son cúpulas de luz. Todos esos inventos que traen por ahí de que ahí la Tierra es plana y hay cúpulas de luz. Sí, son cúpulas de luz, pero ahí no puede entrar la oscuridad. ¿Me entienden? Porque están protegidas por lo mismo. Ahí no puede entrar ningún brujo, ningún Satanán, ningún Luzbel. No puede entrar nadie porque tendrían que romper esa barrera de luz. Por eso es que ellos nunca saben dónde están esas ciudades intraterrenas. Por ejemplo, en todo el planeta Tierra, por ejemplo, en el monte Chasta, está la ciudad de Telos, pero están en otra dimensión. Haz de cuenta que le sacan una copia y la ponen a un lado de la montaña y está la ciudad. Así trabajan ellos, en dimensiones donde nadie puede ver nada, pero todo está ahí. Entonces, yo lo único que yo les digo es que los 43 de ellos también están vivos. Y pronto van a volver y todos van a hablar y todos van a aparecer al mismo tiempo para no darle chance al ser de la oscuridad que empiece a hacer sus cosas porque él trata de bloquear y destruir todo. Pero nosotros ya tenemos el plan para poder destruir y derrumbarle todo su juego. Y él, por más que quiera, el juego que yo tengo jamás lo va a tumbar y ni va a jugar con él tampoco. Así es de que, mis queridos hermanos, todos mis videos que yo les estaba dando y estaba revelando toda la historia de la humanidad era para que pudieran comprender que deben de ser amor y deben de ser vida y deben de respetar su cuerpo porque su templo es el cuerpo materia. Entonces, les voy a decir esto. Si Dios mora dentro de nosotros, que es esa chispa divina que se llama alma dentro de nosotros, ¿por qué dejaron interrumpir o irrumpir ese templo de otro dios de muerte que entró por la boca y contaminó todo su ser por dentro, llenándolo de sus plagas? ¿Me entienden? Eso es lo que no quiere el ser de la oscuridad que sepan. ¿Por qué creen que a Jesús lo quisieron crucificar? ¿Me entienden? Digo, quisieron crucificar porque a él no lo crucificaron. Entonces, la iglesia inventó tantas cosas del maestro Jesús de que era un brujo y que era esto y que era lo otro. Por eso le inventaron esas cosas para poderlo eliminar. Pero el maestro Jesús nunca lo atraparon. Él se fue huyendo a Egipto. ¿Me entienden? Y ella se instaló y ella formó otra familia con María la Egipcia. Y los hijos de María Magdalena, su primer matrimonio, se fueron a España y Francia. ¿Me entienden? Y los hijos de la otra mujer del maestro Jesús que se llamó Miriam la Egipcia. Tuvo a sus hijos que fueron a Europa. Y por último estamos aquí en Norteamérica. Para eso fue que fuimos elegidos. Así de que mis hermanos y hermanas estén preparados, porque estamos más cerca de lo que ustedes se imaginan, para hacer nuestra presentación como soldados de la luz humano. El ejército del maestro Jesús que se formó aquí en la tierra y que vinimos todos a nacer en este último de los tiempos para poder ayudar a nuestros hermanos en desgracia. Así de que ánimo, no se desanimen. Cada vez el ser de los cuidad va a tratar de atacarlos más. Céntrense en la misión, en el amor más que nada. Y aprendan a discernir y entender y hacer comprensión con todos aquellos que nos atacan. Así de que mis hermanos, el amor está con ustedes. No se preocupen, pronto van a conocer el verdadero amor en la tierra. Bendiciones y un fuerte abrazo para todos.